¿Qué es la Universidad Nacional? Y un agradecimiento muy particular a la Comisión de Producción. Básicamente lo que se me pidió en esta nota que me mandaron, mi invitación, hacía la referencia a que mencionara cuál es un poco la posición de Monade desde el punto de vista de la calidad académica. En ese sentido va a ser la primera parte que voy a mencionar. Voy a decirle a la primera referencia a la Comisión de Producción y el que generalmente está armado cuál es la posición de Monade desde el punto de vista de la calidad. Luego voy a hacer la primera referencia a un trabajo que hemos estado llevando a cabo en conjunto con las universidades privadas. Por eso es que es muy importante que ustedes conozcan cuál es la función de Monade del punto de vista de la coordinación, del punto de vista académico, específicamente de la calidad de las universidades privadas. Y finalmente voy a mencionar un par de iniciativas que me parecen muy importantes que ustedes conocen, si no las conocen todavía, que tienen que ver con un trabajo que se ofrece siempre en términos de programas técnicos y lo que tienen que ver también con un marco de programas que se ofrece a los universidades privadas y a los universidades privadas, como ejemplos académicos, pero que tienen que ver con el tema de la política académica. Bueno, para empezar, con respecto a la visión de Monade, desde un punto de vista que tiene que ver directamente con la calidad, obviamente la referencia tiene que ver con planes en el grupo superior, porque hay un documento normal, un documento oficial, donde se quedan más la posición de Monade. En el plan que se está viniendo actualmente, en el 2011-2015, ya estamos trabajando en la evaluación de pruebas en el plan que va a ser en el 2016-2020, pero en estos momentos se muestra vigente, desde el momento en la pantalla. Ahí aparecen una serie de compromisos, claros que tienen que ver con la posición de Monade en el 2016. Y ahí se menciona contar con profesionales, estos son compromisos relacionados con la calidad académica y especializada. Contar con profesionales de alto nivel, para los labores de docencia, investigación y institución, generales, personales, personales y personales, mediante la formación y la atención del talento normal. Continuar con la ejecución de proyectos y eventos culturales con enfoques innovadores, creativos y flexibles. Que, y ahí se menciona la Semana Nacional de Ciencias de la Ciencias de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia, de los estudiantes, que incorporen el auto-planvisaje y la resolución de problemas y más trabajos de investigación, que desarrollen los estudiantes de pensamiento crítico y una cultura de emprendimiento basada en el talento humano, el conocimiento, la capacidad de innovación, la circulación con los sectores sociales y productivos. Muy brevemente quisiera hacer referencia sobre todo a la que se menciona ahí. ¿Qué tiene que ver con la negociación de los sectores sociales y productivos? Hace poco, cuando estuvimos en una actividad organizada por el CSA, que se escuchó en el CSA, se incluyó en el CSA. Recuerden que uno de los elementos básicos para determinar la calidad del programa académico, no únicamente tiene que ver con los aspectos internos del programa académico, sino que tiene que ver con la parte de los profesores, de los profesores, de los profesores, de los profesores, etc. Sino un elemento fundamental que determina la calidad del programa académico, tiene que ver con la parte externa, es decir, ¿qué sucede con los profesores de los profesores? Y eso obviamente tiene que ver con aspectos como la vinculación con los sectores sociales y productivos. También, en este mismo sentido, quisiera explicarles que ya ha sido aprobada por la Comisión de los sectores de docencia y también se funciona en el mismo camino, una comisión de vinculación entre oferta laboral y sector académico. Oferta académica y sector laboral. Esta comisión, ya fue como si fuera, está aprobada por todas las demás comisiones laborales, de una persona de cada universidad y de una persona laboral. Y está justamente encargada de estar monitoreando permanentemente en el sector laboral. Y, de alguna forma, acento y suficientemente, en forma adecuada, en la parte académica de las universidades. Cuando hablo de sector laboral, es importante que no esté hablando precisamente del sector productivo. El sector laboral es muy interesante para todo lo que se implica. No estamos hablando únicamente de sectores que tienen que ver directamente con la producción, el sector durado, sino que con toda la multitud en el sector laboral. Estamos hablando ahí también de cooperativas, sectores de pesca, etc. Todo lo que tiene que ver, pero lo importante es estar monitoreando exactamente cuáles son esas semanas y esa comisión ya está trabajando. Lo último que me interesa, estamos conversando con Alexander Pops, que es una comisión, es que está pasando una encuesta a todos los directores de carreras de todas las universidades para ver exactamente cuáles son sus iniciativas y qué actividades han recibido ya a cabo en términos de protección con los adultos y con los psicólogos. Bueno, importante también, volviendo a la otra parte, que permita la internacionalización de los colegios, porque ese es un tema que ha estado muy desarrollado últimamente, como esto aquí en el caso del tecnológico, en el que se han llevado a cabo una serie también de trabajos muy importantes en el tema de la internacionalización, particularmente en el caso de la de las TICS, igualmente porque no hay ninguna discusión. Como ustedes saben, también a nivel de que no hay ninguna comisión, que tiene que ver con todo, tiene que ver con el apoyo de las TICS en los procesos nocientes y que también está trabajando en el caso. Bueno, por ahí van los compromisos en términos de ADEX para que los que no son la calidad académica, que está también este este currado se sienten en mis planes. También, con lo bueno nos da la constante, la preferencia, la calidad y el fortalecimiento de los procesos de autorización, autorecordación, acreditación, compromisos y certificación de los programas, porque en mis planes, desde punto de vista de los programas, nos reunimos acá. Implementar programas y proyectos demandados en estudios de desección en el mundo académico para mejorar los índices de la relación con los tiempos establecidos. Esto es muy importante también, hace poco me tocó estar en la presentación que se hizo del estado de educación. Ustedes saben que el estado de educación, cuando presenta sus informes de previo, cuando venimos con una serie de talleres de evaluación, y hace poco, más o menos, unos 22 días o tres, se llevó a cabo una actividad del estado de la educación y se presentaron una serie de importes de proyectos de las otras universidades que tienen que ver con estudios de desección. muy límite de la educación. Creo que esto es importante, no sé si ustedes están enterados en este estudio, pero en particular, en el momento de decir que son estudios de desección muy límite de la computadora de la institución, desde vista de investigación muy límite de la educación. Y, indudablemente, lo que es la cobertura y la diversidad de los programas de educación continua para los graduados, que permitan actuar con estudios de desección profesionales. Bueno, por ahí los compromisos a nivel de Planes. Luego, como ustedes saben, en Planes, está organizado de viviendas y dos ejemplos de sistemas. El Eje de Aprendizaje, que son los ejemplos fundamentales que están en Planes, plantea que se busca fortalecer la formación de pregrado, 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 articulando la participación de la investigación y educación continua. De manera que, por esta oportunidad, el crecimiento del funcionamiento a lo largo de la vida, garanticen bien los aprendizajes simulantes y metodologías que están diversificadas, para resolver las capacidades y estrés de la evaluación estudiantil, que incorpora alguna estructura de la colaboración, de la gestión y de la gestión. Eso es lo que por qué ya se está definido en Eje de Aprendizaje por parte de la evaluación. Y, como les decía, este eje está cruzando por temas. El tema más relevante del Eje de Aprendizaje Comunitario de la Universidad de Colombia que es el tema de la evaluación, cuyo objetivo es consolidar los sistemas de evaluación que propiciense experiencia de la Universidad de Colombia. A su vez, plantea varias acciones, con dos que tienen que ver con el Eje de Aprendizaje. Gracias. 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 Se llevan a cabo encuentros de su director de universidades públicas privadas, que son encuentros en que participan aproximadamente 40 rectores de dos sectores de universidades públicas privadas, con el fin de coordinar acciones producentes a la universidad de la universidad de la universidad. En realidad, se han desarrollado una o dos universidades al año, después del año. La UNIR, que es la unidad de director de universidades privadas, no reúne al director de todas las universidades privadas. Son 53 universidades privadas y las que participan en el UNIR son alrededor de 30. No van a ir más de 30 años, pero van a ir más de 30. Pero la segunda información que ellos indican, las universidades de Estadio, afiliadas a UNIR, sí representan la mayor parte de la profesión estudiantil de universidades privadas. En julio de 2009, en una forma un poco más cooperativa, para poder llevar a cabo acciones, entre dos y dos universidades, se creó una comisión vista. Como parte del resultado, desde el mundo interior. Ya por esta formada, por tres representantes corporales, y tres representantes de unirios. En este sentido, nos reunimos, donde no incluyo la representante corporal, que son la policía de Francisco, es el tipo de hombres, donde viene la rieda a sus mil personas. Nos reunimos, más o menos, cada dos semanas, y ahí abajo, porque lanzamos, caminamos, y quedamos. Esta comisión, a su vez, comisión mixta, constituyó dos subcomisiones, con temáticas muy particularmente importantes. Una de ellas, subcomisión de calidad, y otra de las subcomisiones estadísticas. La subcomisión de calidad, y bueno, no lo voy a comentar, como lo voy a mencionar ya, pero específicamente, la subcomisión de estadísticas, la temática que tiene a cargo es el poder conseguir estadísticas a nivel nacional, de todas las universidades públicas privadas. Ustedes supongo que se han enterado, que si hay algo difícil en este país, ese sería el dato, y en particular, tener las competencias privadas. Es muy difícil, muy difícil pensar en las dos empresas privadas, y estar de una forma reglidas, por cierto, con el nivel de contribución de las subcomisiones. Sin embargo, por medio de esta función, tanto las comisiones estadísticas, como la comisión mixta, hemos logrado llegar a cómo se ir a acuerdos con ellos, de modo que no tengan la información que se ha hecho en los resultados, que no tienen los matrimonios, la de los graduados, etc. Como una consecuencia inmediata de este trabajo, ustedes saben que la UNESCO, la parte de los estudios estadísticas a nivel internacional, sobre el que vea en los aspectos del ámbito universitario, y en los aspectos internacionales, que se plantea en el ámbito internacional en la cobertura, y en el instituto universitario. Cuando no teníamos los datos de las universidades privadas, se conseguían la cobertura nacional a nivel de educación superior, hablo de la educación superior, porque en el mundo también es algo universitario, más o menos estaba por el 25%, aproximadamente, y en alguna ocasión, se fue llegado a un evento internacional, y, pues, no sé si se hizo un tema, porque la mayor parte de los países de América Latina, tienen coberturas muy superiores al 25%, y muy superiores, tomando en cuenta el prestigio y la calidad de la recuadra, y el método de los estudios que tenemos, pues, de alguna forma, no se preocupan. Sin embargo, productos de este trabajo que hemos llevado a cabo por las universidades privadas, me dimos cuenta que, en vez de la lista estadística, no está toda la población atendida por las universidades privadas, pero no lo tenemos. Y luego, este trabajo, en otro lado, detectar, en el área de la cobertura a nivel nacional, a nivel de 46% de educación superior, en el caso de México, lo cual nos pone prácticamente el ámbito de los países de América Latina, como mayor, porque, como un niño me informó, como un señor ministro de Educación de Chile, y él hablaba de, en Chile, es decir, el número de los estudios que tienen un trabajo superior al 40%, pero, en el caso de nuestros, en realidad, ya estamos superiores al 40% de la población. Esto es importante que lo buscamos como país, principalmente en el sector, en el cual estamos, pero, en realidad, las estadísticas, la información es algo fundamental y muchas veces, o no lo tenemos, o sea, en forma parcial, o en fin, hay una cantidad de, o en cantidad de problemas. Bueno, en este trabajo, vemos que no hay un acuerdo, un abogado, y ya por su vida, en este momento, se quedó, incluso, el centro de necesidades estadísticas, por función en el canal, y que regularmente, está solicitando, información, de las universidades privadas, o de consum, incluso, en algunas ocasiones, o de la universidad, o de la información, por eso existe la posibilidad, de que el público, con ese paro, ha conseguido información. Bueno, esta subcomisión de calidad, que es la otra subcomisión, está constituida, por David Post, y me, la compañía, y el representante de la red, por la obra de la red, y por parte de las universidades públicas, y por parte de las universidades privadas, ha estado Jorge Acuña, que en este caso, era la persona que estaba, porque el público es un académico, el público, el público, ya se cumplió, y el público estaba en la rutina, y el público, y el público, que son, Fernández de Sonda, porque ya no estamos, a las personas, que han salvado, los convenciones de calidad, y ahora les voy a mencionar, ya está, la respuesta, y el trabajo, que se puede decir, que yo, es un poco más. Bueno, algunas acciones conjuntas, hemos llevado a cabo, con todo el tiempo, el estudio de diseñimiento, ha llegado a operolado, ustedes saben, que es una actividad, que se ha llegado a operar, pero, la información, de las universidades privadas, esto del estudio de diseñimiento, aparte de lo que no ha tenido, ningún sentido, porque prácticamente, más de la mitad de los graduados, como esta ley, incorporados, en los estudios de diseñimiento, los escuelos, todos llevados, un sentido, por los estudios de diseñimiento, de los graduados, en el estado, con todas las funciones, de las universidades privadas, porque es por el tiempo, que ya se puede decir, donde está, ya se puede decir, donde está, y luego se hará, en todas las funciones, donde no funciona, para que se pueda decir, a las universidades privadas, que se creó, el centro nacional de estadística, que ya se lo mencionaba, en la mitad de los días, se llevó a cabo, a una vida conjunta, en las universidades privadas, en las universidades públicas, y se llevó a cabo, con el gobierno, que ya se llevó a cabo, con la organización, que ya se llevó a cabo, con la organización, para que se llevó a cabo, con los gestiones, también, hemos llevado a cabo, ya dos actividades, de la organización, 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 una que tuvo que ver, con el dinero, que el dinero del siglo XXI, y otra que es, una actividad más organizada, o más enfocada, hacia la parte, del enfoque por competencias, en conjunto con, el Colegio Federal, que se llevó, y en los arquitectos, que también han participado, en las universidades privadas, luego, y también, por medio de, muchos diálogos, que hemos seguido, con la organización, se logró, que ellos se sumieran, en la manera completa, la organización, de los discípulos, en la organización, de la organización, de la organización, de las universidades públicas, y privadas, en el año 2005, se tomó el acuerdo, con parte de la organización, y es unir, también, los de la organización, y por supuesto, la producción de crédito, y estamos trabajando, y es una actividad, que no está, en el desarrollo, dada la gran preocupación, que hay nacional, sobre la producción, de educadores, particularmente, en el caso, del sector privado, estamos trabajando, en el caso de la comunidad, para llevar a cabo, una actividad, en la que discutamos, ampliamente, sobre lo que está pasando, en términos de la producción, de educadores, de ganadería nacional, y la participación, del médico, en el mismo gobierno. Bueno, en el segundo encuentro, de los electores, en el 2009, se llevaron, se tomaron, las buenas cuerdas, como usted dice, en la misión, por la buena relación, de cooperación, entre las universidades públicas, y privadas, para fortalecer la calidad, académica. El segundo punto, es muy importante, y en realidad, es algo que, hemos estado trabajando, poco a poco, pero, tenemos que llegar a tener, una mucha mayor continuación, en ese sentido, es estudiar la posibilidad, por parte de las universidades privadas, de experiencia, y conocimiento de la OPS, y de conocimiento, de instrumentos, y de conocimiento, para la producción, y de modificación, de carreras, a fin de caminar, a la aplicación, del sistema, de revisión, y de aprobación, de carreras coordinadas. En realidad, se ha planqueado, por parte del niño, que ellos, hicieran, de alguna forma, aprovechar, todo lo que hemos llevado, a cabo de OPS, para ver, de qué forma, se podría, mejorar, también, con el proceso, de aprobación, de carreras, en el nivel de las privadas. Esto, que implica, una muy fuerte coordinación, con el corazón, pero, en fin, es un trabajo, que también, hemos estado, trabajando. Establecer una política, que favorezca una cultura, por la calidad, y las universidades, y las licencias, y desarrollar actividades, en materia de gestión, de la calidad, etc. Esos son los acuerdos, y el segundo encuentro de la OPS. En el tercer encuentro, de la OPS, en la año 2010, un acuerdo, un acuerdo, muy importante, que es, redactar, una propuesta, de política, de calidad, que respaga el proceso, de política, de la OPS. Le puso un acuerdo, muy fuerte, es un acuerdo, muy fuerte, porque es, una política, de calidad, nacional, y se paga por, que se formó, el 100%, el 100%, y se paga por, la OPS. Entonces, a partir de este acuerdo, en el 2010, ya empezamos a trabajar, y se fue, la Comisión Vista, y la Comisión Vista, de eso, se puso, la Comisión Vista, de 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 la Comisión Vista, trabajó, a partir del año 2012, realizó un diagnóstico, sobre cómo estaba el estado, de políticas de calidad, de nivel de universidades públicas, privadas, y ese diagnóstico, puso una evidencia, de que las universidades, los estadounidenses, avanzan, de una u otra forma, por la falta de calidad, pero de diferentes, niveles de avance, muy diferentes, y, hay, un interés, que se nos manifestó, de parte de todas las universidades, por la calidad de la comunidad, la cual, en algunos casos, se refleja, en los objetivos, profesionales, grandes estrategias, pero en general, mediante ese diagnóstico, que se pasó, prácticamente, todas las universidades, por la que se privaran, se llevó, a esos dos hallazgos, en España, menos una mayoría, ya, que lo hemos visto. En febrero del 2013, la subcomisión de calidad, se entrega, pues la primera versión, de la política de calidad, a la Comisión Vista. Esta, Comisión Vista, retomó la propuesta, de la Comisión de calidad, y, el laboral, junto con el documento, de la Comisión de calidad, que, el cual, fue presentado, la Comisión de Vicepectores de Docencia, este con algo. La Comisión de Vicepectores de Docencia, la Comisión, lo avaló, la Comisión de Vicepectores, y también, el documento, fue evaluado, por la Asamblea de Vector de Uribe, también, es importante. Quisiera que quede claro, para que hablen bien, un poco, con esta política, porque no va todo, no va avanzando. La Comisión de Vicepectores, lo avaló, para la Comisión de Vista, y también, la Asamblea de Vector de Uribe, que, en el caso de la Comisión de Vicepector de Uribe, que fue un año, todos los rectores de Uribe, se habían hecho con este acuerdo de la Comisión, y, 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 los rectores consideraron que se podían tener también intervenciones en términos de que aprobación de la política en la universidad podría tener, podría ser necesario que vaya con aprobaciones también de conceptos universitarios o asambleas universitarias en su casa. Entonces de alguna forma, a pesar de que el documento ya tenía la base de los rectores, los rectores también coordinaron el documento y nos pidieron a la Comisión Mixta que también reelaboráramos el documento para que no lo constituyeran como una política de calidad, sino también como un documento orientador de la política de calidad para las universidades nacionales. Entonces, este fue el último acuerdo que se tomó hace más o menos dos semanas. Encuentro de los rectores, pero a nivel entonces de los rectores profesionales, es un nuevo principio de lo que se permitió, por eso se habla ahí, se aportó reelaborar la propuesta, cantidad de mandamientos, un documento de referencias relacionado con la calidad de la vida. En este momento estamos trabajando en el documento, estamos reelaborando el documento de modo que no entendíamos cosas. Bueno, estos son los principios del documento de la economía universitaria, un principio más sobre el sistema de la economía política. Ya es que cuando hablamos de libertad de enseñanza, esto es para incorporar el sector privado, el sector privado de la economía, y ellos servieron por el concepto de libertad de enseñanza. Entonces, este es un aporte para confrontar el concepto de la economía como el concepto de libertad de enseñanza. Hay parte de la presentación para la economía de la economía, lo importante es que, en general, la economía universitaria considerada, la excelencia académica, el humanismo, el tratamiento de la protección humana, la innovación, la capacidad de construir, preparar propiedimientos, la solidaridad, la transparencia, el objetivo general, facilitar a los universidades costarricenses en un marco de acción y en el alcance de niveles superiores de la calidad de la edad. Y luego bien ya, los específicos, lo que sea la organización y articulación de la calidad de la educación superior, facilitar la orientación de calidad para que los procesos de diseño, discusión y evaluación académicos con tiernas y niveles superiores de la calidad de la educación superior, impulsar la acción de fortalecimiento y aplicación de instrumentos, de procedimientos de instrumentos que nos piden en el interno de cada universidad, es una calidad de calidad. Este último objetivo en particular, veamos que si lo vemos, lo vemos aquí, por todas las paletas, que nos habla es el problema. A nivel de universidades públicas, este tercer objetivo es todo lo que se presentaría. Esto es totalmente nuestro tercer año. Sin embargo, sabemos que las universidades privadas no todas tienen piezas en estados internos, en los procedimientos internos. Entonces, desde ese punto de vista, es importante que veamos que muchas de las que están en esta política, porque este documento no es extraño, pero nosotros, no es todo lo que se va a realizar. Entonces, en su día a día, pero en la medida que lo vemos, que las universidades creadas en la política, en nuestras prácticas regulares, se vengan a tratar más importante en la política, en la medida de la política. Luego viene ya el ordenamiento general, esta es la parte más concreta del documento. Se asume como la declaración ideada sobre la educación psicológica en el siglo XXI, que ha sido referida a educar, formar, investigar, publicarse la oportunidad en la edad de los que hay en el siglo XXI. Pero, ver que estos lineamientos que se ven ahí ya tienen un número un poco más concreto, un poco más detallado, por ejemplo, propiciar recreación o establecimiento de oficinas con estancia sobreviente y con gran natalidad de los procesos atalentos culturales. Esto, para nosotros, es totalmente normal y hace bastantes años. Pero, en la medida que todas las universidades privadas que acudieron a este documento estén de acuerdo en crear esas misiles, pero, que probablemente es un salto importante, hace la calidad de un cliente en cualquier mundo. Procurar la profesionalización para la situación y la condición del personal docente de modo que se propicien los procesos de enseñanza en el nivel de calidad de los clientes. Desarrollar diseños curriculares con enfoques innovadores y activos flexibles. que participen en la iniciativa muy exitosa de los estudiantes en el sector laboral. Desarrollar una cultura de aseguramiento a la calidad de la cual dentro de los procesos internos y externos que nos reciben las universidades académicas, propicio mayor el nivel de calidad interna. Elaborar elementos institucionales de pérdida. Esto es importante porque una de las mayores críticas que se ha hecho a nivel de las universidades públicas al final es que las universidades estudian más en investigación o más en extinción lo sabemos exactamente de esta educación del recurrente. Sin embargo, ya en el segundo que se trata de ese funcionamiento de la laboral de los estudiantes de investigación y de acción social o extinción universitaria de unidad y el conocimiento de la universidad que unían desde los inicios las acciones de la formación de los estudiantes. Es un compromiso que ya fue asumido por los retores de las universidades privadas. Veamos que desde ese punto de vista con un salto cualitativo interno que hemos demandado a nosotros por el sector público y ya de una u otra forma lo va a aceptar. Pero el documento como tal está en la adopción pero sin embargo puedo ponerlo todos los retores de los estudiantes conformar redes y comunicación por lo de los lados que requerir su soporte con procesos académicos mantener un víctima con los estudiantes y apoyar la participación con la función permanente actualizar los títulos en el sector público en la función de las instituciones y la necesidad de los avances de las disciplinas y afirmar su compromiso con el desarrollo nacional y el desarrollo crítico de los cambios sociales y la propuesta de suporte al desarrollo nacional sostener una comunicación constante diálogo con la sociedad costalucense confirma que se dé un pleno organizacional favor de la participación de la organización internacional del sector el laboral de los eventos institucionales que establezcan la internacionalización para contribuirse con la comunidad de los estudiantes de los eventos de los eventos internacionales y la internacionalización de los eventos bueno por ahí es donde en estos momentos hemos estado trabajando un poco unido el trabajo que tenemos de aquí adelante la función que está es elaborar un documento para asegurar la información abierta y ese documento sea un marco general de acción para todas las universidades les aclaro que cuando los vicerectores de docencia probablemente comentan lo que los vicerectores sí demandaron para la institución de la comunidad adecuada es que exista algún mecanismo o alguna distancia que le dé seguimiento al cumplimiento de los compromisos porque hay que son compromisos tanto para el sector público como para el sector privado entonces eso es la tarea que los vicerectores no se han dado porque los vicerectores vienen estamos de acuerdo con el documento nos parece muy adecuado pero nos gustaría que en alguna instancia que le dé seguimiento a que eso se cumpla otra vez que no quede en la grabación quien se llama lo que no queremos es lo que no queremos es que cuando vayamos por San José que vamos a un roto grande donde diga universidades públicas en Cuba a toda la política de calidad nacional tal universidad firma la política de conjunto corporal todos sabemos que eso es una práctica que se ha hecho o sea en otras palabras que no se utilice la política para tener todos en la foto todos muy enamorados muy comprometidos en realidad eso es la idea la idea es que exista un mecanismo de buenas instancias que permitan que estos compromisos que se suman en realidad se puedan y al que no lo cumplan que se suman que es una convivencia para tener una convivencia y una convivencia de salud esto fue lo que se nos reguló de la docencia de una foto de la disciplina adecuada no es que nada no se plantearon y esa es la tarea que estaría pendiente para ver que estamos en el avance así quisiera ahora ya cerrar no tengo que competir con la gente que no puede poder con las caras de la gente que no tiene que se va a dar quisiera nada mencionarles algunos aspectos muy puntuales pero yo quiero también aprovechar este foro para que ustedes los conocen uno es que ya hemos terminado la evaluación del banco se ha identificado las notificaciones pero yo quería dar algunos otros puntos de la universidad este marco de cualificaciones está hecho a nivel del centro americano han participado han participado todas las universidades estatales y en realidad es un marco para que ahí está el nombre es una estructura internacionalmente reconocida donde el concepto de cualificación aquí no es muy común porque aquí ya no sabemos que tenemos cualificación pero en realidad es un grado académico es un bachillerato de licenciatura etcétera son descritas de forma coherente en términos de resultados de organizaje esa es la parte que no es muy común cuando hablamos de la licenciatura nosotros aquí en el país tenemos un gran avance la nomenclatura de todos y títulos en los cuales en otros países no hay una nomenclatura pero si nosotros vemos por ejemplo una licenciatura que se define el término del requisito de ingreso del requisito de educación de cuantos créditos etcétera de alguna forma somos con las características formales de un lado académico que es un bachillerato un bachillerato porque ustedes vengan la nomenclatura porque es una nomenclatura pero con este marco se da un salto más allá y sobre todo en términos colectivos entonces en este marco lo que se ha hecho es poner una serie de resultados de organizaje para cada grado académico si para una licenciatura cuáles son los niveles y los resultados de organizaje que se esperan como un máster y como un doctor aquí aparecen básicamente tres licenciatura maestría y doctorado entonces estos resultados de organizaje se clasificaron y se incluyeron en cinco de sectores que son los que les indican los saberes disciplinares que podemos tomar conocimientos digamos así cuando podemos repetir la aplicación de conocimientos la autonomía con responsabilidad personal y la comunicación y la integración profesional yo quisiera subrayar los últimos tres porque tienen que ver con de una u otra forma de forma cada vez se destaca más en el término de las demandas para los centradores que no se usan a nivel sobre todo de los centradores que no se llaman de la realidad grandes no me gusta mucho el término de la realidad grandes porque le da un término también la aplicación un poco más como de segunda categoría pero en realidad en este documento se da una gran relevancia a esos aspectos que tienen que ver con autonomía comunicación de la función profesional que de una u otra forma cada vez se destaca más en el término de las demandas de los centradores para ese tipo de industrias de los centradores este marco durante su proceso de elaboración fue elaborado un marco primero se trabajó a nivel nacional en cada país en una serie de propuestas y luego esas propuestas se crecieron un poco a nivel que conoce a América y se le hizo si quisiera decirles que hubo un liderazgo muy importante en Costa Rica en el momento nacional que tuvo prácticamente en los centradores un modelo un poco de las instituciones pero hay que decirlo la misión de Costa Rica está muy muy clara acá muy planteada porque los reuniones de una u otra forma las instituciones de los centradores que hubo con los trabajos de los centradores que se hizo este trabajo fue presentado en el resultado de la Comisión de la Directora de la Universidad porque aquí está también el estudio de la Universidad 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 durante su proceso de la adopción y también el sector de la Universidad de la Universidad y el documento de la Universidad de la Universidad es un documento de referencia que es un documento de la Universidad que complementa muy bien lo que se debe pedir a un licenciado, a un máster y a un doctorado. Ahora, en el año 2020, ya a partir del próximo año, nos va a reunir un plan piloto, porque a nivel de SOPA se nos pidió que cada universidad de Costa Rica participara con una carrera para un plan piloto para evitar este marco en una carrera. No hay para que el grupo no puede tampoco dejar de... como dicen, hay que caer algo en el centro, según se deben hacer muchas cosas en la carrera que no se le fue a la vida. La actividad fue la semana pasada en Guatemala y se hizo un taller, y llegó mucha atención cuando llegamos ahí en SOPA, y se dice, bueno, ¿cuáles son las universidades que van a participar? Y dijo que están cinco carreras, las cinco universidades que van a estar incluido en la UTM, que están participando totalmente en esta iniciativa. Llevamos cinco carreras por universidad, perdón, cinco carreras solo por universidad, y en otros países también hay, entonces, una carrera por país, con dos logrados en otra carrera. Pues lo que les digo es que a nivel nacional, el compromiso con este marco es muy claro, muy claro. Y ahí que si quisiera agradecer a mi secretario de docencia, por lo que les digo, bueno, hay una propuesta para elaborar un plan piloto, cada uno de los requisitos, sin mucho, sin mucha preocupación de cambio, y se le quedó adiós, bueno, también. La UCF, vendía, el TEC, la Administración de Empresas, la UNED es la représ aiderze textile en lo unEst, por lo que hace el rastro son las personas, siempre es la única principal de la UNED, la UNA dijo Química Industrial, y del TEC, Business Burton, el TEC, La Comunicación de la Universidad de Chile y la otra semana tenemos una reunión y un cedro para discutir en cada uno de los problemas lo que, cómo se dio bien lo que pasa bueno, y la segunda parte, que es muy importante porque tenemos la oportunidad para hablar, para decir, para comentar es que este plan, con este marco centroamericano, se va a complementar como marco nacional ¿por qué un marco nacional? por otra razón, sí, en Centroamérica, en un país, en un parque bachillerato, sobre Costa Rica entonces, un marco, Costa Rica, sin bachillerato, en el momento de Costa Rica entonces, estamos ya trabajando en un marco nacional, que va a estar obviamente con esta referencia pero ya para la consulta nacional, el cual debe tener muy avanzado en el proceso de consulta y, próximamente, se va a presentar los consultores y se va a seguir todo el proceso de consulta entonces, estamos trabajando en ese marco nacional, pero creemos que el otro día lo vamos a presentar y ya para terminar, este es el último informe que quería hacer también hemos detectado, que a nivel nacional, esto no tiene que ver directamente con la parte de la dirección pero me parece que es muy importante que ustedes lo mostren porque a nivel nacional, en el centroamericano, hemos detectado que existe una gran anarquía sobre todo lo que tiene que ver con los programas técnicos que el país ofrece ¿qué significa anarquía a nivel de programas técnicos? ¿qué significa? si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es un técnico? ¿qué es un técnico? yo creo que aquí, podría haber 20 definiciones dependientes de lo que es un técnico ustedes van, por ejemplo, van a INA, van a las mismas universidades con ese programa de técnicos en los corpos, en los colegios universitarios, se van a dar cuenta que hay técnico especializado, técnico superior, técnico medio, técnico uno hay una cantidad enorme de programas técnicos y no existe a nivel nacional una no-ministratura de, sabemos, técnico no lo que creamos claramente en nivel nacional, como podemos ordenar, vamos a decir, toda esa gran cantidad de técnicos que se parecen en el país entonces, en conjunto con él, estamos llevando a cabo un proceso que tiene tres etapas una primera etapa es hacer un mapeo, una primera parte, un mapeo de todos los programas técnicos que se parecen en el país repito, INA, MED, Universidades Públicas, privadas, para la gran cantidad de institutos para los universitarios en parte de los programas técnicos de modo que ahora pasamos al país entonces, una no-ministratura parecida con la Universidad Públicas en donde claramente digamos, un técnico uno a nivel nacional es eso un técnico especializado a nivel nacional es eso de modo que si yo estudiar, voy a entrar al INA y el INA me va a decir, aquí le damos un técnico uno yo sé que es eso pero no solo que es, sino también que debemos dar un salto más con él también en términos de resultador de progresaje o sea, ya no es únicamente decir, en términos normales, que es un técnico sino también con el resultado de progresaje como hemos trabajado en el marco de programas entonces, para mí es un empleador si no soy empleador, yo voy a contratar un técnico en la administración de empresas del técnico, por ejemplo ese es, ¿quién estoy contratando? porque resulta que hay técnico técnico que tiene una hora diferente por eso no hay créditos, no hay créditos, no hay créditos pero ahí hemos detectado que técnico cuyo requisito de ingreso es sexto grado, noveno año, bachillerato y a nivel del empleador entonces, estamos ya trabajando en eso y ahora hicimos medicinajes, organizó una actividad hace una semana en el Instituto Nacional de Educación Técnica se hizo ahí la presentación en el estado de los años y esperamos ya tener una propuesta en la miniatura comenzada por este año y ya, todo lo que tiene que ver con los resultados de este mensaje solamente vamos a poder trabajar en el próximo año también, pues, ha estado a la Comisión de Secretaría de Procedencia la propuesta que se va a hacer con este trabajo y lo que fue muy bien visto y también, a finales de octubre en el gobierno de la Comisión de Procedencia logramos que una fábrica directamente va a ser el técnico de la línea se incorporó a esta comisión en el gobierno de la Comisión de Procedencia y en el gobierno de la Comisión de Procedencia no sé si queda tiempo a los que nos conozco, el clave ¿Puedo decirlo? Dos cositas, Juan Manuel con respecto a esta que mapeaba de este acuerdo de política nacional calidad que ustedes no decían, pero los directores, la comisión de los directores se entierra la necesidad de que una instancia de seguimiento ¿cuál sería, digamos, la forma ¿sería crearlo o que la suma a alguna instancia que no existe? No, no, eso está totalmente crudo, por así decirlo ¿verdad? En estos momentos estamos concentrados en el abogado el documento, bueno, se refiere a las que nos han mencionado luego tendríamos que trabajar en una propuesta para ver cuál sería alguna forma, hay una situación muy clara yo creo que aquí, no vamos a asos de ahí las universidades públicas tienen autonomía y yo mismo sería la persona que me opondría totalmente yo sé que ustedes también, a que haya una instancia que de alguna forma supervise las universidades públicas está claro que bajo ninguna circunstancia se va a aceptar pero sí tenemos que ver cómo hacemos para pedirle cuentas a una universidad que se que pide un documento y que no cumpla con lo que dice eso habrá que ver cuál podría ser la mejor forma de poder ayudar a los medicamentos sé que en otros países hay la familia de los doctores que nos colocan a los doctores que no hay algún mecanismo que tenemos que ver con los doctores que no podemos implementar pero sí la responsabilidad no puede ser porque si no queda ahí como la bandera hay un documento que en realidad no tiene ninguna forma que tengan los intereses pero no esa parte está totalmente digamos en un horizonte a mediano plazo y lo otro por respecto a esto del marco de administratura de programas técnicos ¿están siendo contempladas o es un capítulo aparte la formación técnica de los colegios técnicos en la universidad? todo, todo vamos a ver según el papel que ya se terminó el 50% de la oferta técnica en el país es presida por la vida y por los colegios técnicos más o menos la mitad y el otro 50% perdón me devuelvo y el INAH y los colegios técnicos más o menos lo tienen sobre todo los colegios técnicos no tienen mucha vista el INAH tiene una gran validad pero digamos que lo tiene regresado el problema es el 50% lo están donde hay una enorme validad con cero regulación con cero regulación así no puedo decir no hay nadie que regule quien aprueba quien hace alimento no existe ninguna instancia nacional que regule más aquí ahora vamos sobre la política las universidades públicas incluidas también por las públicas ofrecen programas técnicos como lo sabemos casi siempre se dan vía administración en su vía extensión o vía vía de servicios y yo pienso también que hay una gran validad que hay una oferta para las universidades públicas y las empresas y también los requisitos de universidad a veces te piden 9 años otros te piden 8 de edad otras no piden bueno no hablo de universidad de soja general otras no piden no requisito a la edad solamente a la edad o sea es una variedad adelante que es importante que eso tenga un resultado para también para la universidad y lo otro del audace que es un ejercicio para ustedes claro de hecho ese ejercicio ya ha sido incorporado claro ¿qué es un ejercicio? 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 ...y hay ahí tres, ¿verdad?, ...y hay tres, ¿verdad?, ...y hay tres, ¿verdad?, ...y hay dos, ¿verdad?, ...habitamos a la universidad, ...y por esta razón, ...es una percepción, ...no hablas que no tengo, ...es un gran caso, ...que no se lo puedo decir, ...se lo sabéis bien, ...se lo he impresionado, ...que no se tiene tiempo, ...y las necesidades de acturas, ...que han cobrado, ...es importante en la sociedad, ...porque, bueno, ... porque muchos de los atletas ...no es bastante atleti, ...a disciplina o a computador, ...ının tira, ¿verdad?, ...esto es la misma, ...que está, ...no se consideró atleti... ...y. El marco centroamericano, como el hermano dice, ...es un marco regional, ...y al nivel de la región, ...al mismo país es parte de Chile, ...ese a gozarse, entonces se considera obviamente el futuro común común de licenciatura, maestría y doctorado pero por eso estamos trabajando en el marco nacional el marco nacional es un marco que va a incluir bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado, que no va a ser copia de eso probablemente va a haber algunos ajustes aún para lo que ya quise aprobar el centro mexicano es que miren aquí hemos encontrado esto hemos encontrado en el centro mexicano, como no hay bachillerato el primer grado es licenciatura el mercado es licenciatura ya que en Costa Rica como si hay bachillerato entonces cuando nos pusimos esto ya está aprobado al menos ya está en pero cuando nos pusimos a hacer el marco nacional y empezamos a ver cuáles serían los saberes cuando nos pusimos a ver acomodamos los saberes para el bachillerato nos dimos cuenta que mucho de lo que aquí se puso para decirse a todos en Costa Rica se llevó el bachillerato entonces ahí se nos hizo una forma la digamos no la confusión pero por lo menos se nos aclaró que el marco nacional lo vimos en bachillerato no es simplemente regalle a esto una columna más en bachillerato no puede ser eso sino que tenemos que un bachillerato ya está juntar con el bachillerato para ver cómo forman que vamos en bachillerato y lo van en bachillerato esto ya es lo que pasa si los grados de bachillerato si van a quedar un bachillerato si van a quedar igual también si van a tener muchas veces pero es en bachillerato el bachillerato es que no volvió mañana vuestra bachillerato está lista cuando pasamos a la sanitaria resulta pero es muy difícil es un asunto que hay por respecto a los maripos en área técnica yo creo que la pena aprovechar el trabajo que está haciendo un riesgo para desarrollar la certificación de educación técnica a nivel mundial creo que la pena que ya vienen trabajando y todos en 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 estamos ya en la en universidad de marco si cuando hablamos de marcos obviamente se ha hecho usted lo va a ver yo lo voy a dar a ver los documentos con la universidad de marco se han dado cuenta la enorme consulta que se hizo el primer mundial de marcos hay marcos regionales marcos nacionales de modo que en realidad la audiencia va por ahí y pensamos sobre todo que permite una forma tener referencias nacionales internacionales para el diseño de gran estudio nosotros a nivel de conada lo vemos como un documento complementario a la nueva universidad para que se procede aspectos más cualitativos no únicamente decir bueno una maestría tarjetas créditos trabajo de investigación o tal característica en el principio de la universidad sino que sobre todo para las carreras y para ustedes en calidad de asesor en las carreras para que se puedan ser muy valiosos en términos de lo que se plantea creo que uno puede pedirle alguna tesis de licenciatura sabemos que hay tesis de licenciatura y hay tesis de licenciatura hay tesis que son prácticamente maestría que se piden a nivel de licenciatura hay otras que no al contrario entonces sobre todo en el marco nacional vamos a poner mucho que es lo que se esperaría de investigación a nivel de licenciatura que es lo que se espera de la investigación a nivel de maestría para que esas clasificaciones queden de alguna forma más información para poder trabajar a nivel de doctorado que es lo que se espera a nivel de tesis de doctorado que se espera de un doctor que se espera de la investigación de doctorado y por ahí vamos gracias 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 que se espera